¿Qué es eso? ¿Qué es eso, papá? ¿Qué creéis que es? Qué fino y qué grande. Es fino, pero grande. ¿Qué creéis que puede ser? Yo no lo sé. Un libro gigante. Podría ser un libro gigante, pero creo que no es un libro gigante. No es. Luego veremos lo que es. Yo no sé qué es. Vamos a plantar tomates. ¿Tú crees que es una buena cosa que plantemos unos tomatitos? Sí, eso es una buena cosa. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Que no os gustan los tomates? ¿Que no os gustan los tomates? Pues el ketchup también se hace con tomates. El ketchup se hace con el tomate. Entonces, si coméis ketchup y os gusta, significa que os gusta el tomate. ? Molto bien. Trota bien. Entre los deditos también, Dani. Dani, entre los deditos también. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si encontramos algo para los tomates, ¿no? ¿Puedes comprar una tortuga de mascota? ¡Una tortuga! Lo veo un poco complicado. Una tortuga estaría muy bien chulo. ¡Vean los amarillos! ¡Qué chulos! ¡Hala! ¡Qué chulos! Me acabo de acordar de que todavía no hemos ido al océano gráfico. Tenemos que ir, nos hemos ido aún. ¡Anda! ¡Ahí hay un chulo! ¡Hola! 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 ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa! ¡Hola! Les estoy diciendo hola a los amiguitos estos. ¿Cómo se llaman? Mometa Sarasa Grande. Mometa Sarasa, pero uno de los grandes. La jaula del estego. ¿Qué te parece? Sí. Estaría guay una mascota así, ¿verdad? Sí. Y me han dicho... Ay, mira, que se sale, que se sale, que se sale. Hola, este kid, ¿qué haces? Buena, 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 buena. Vale, vale. Aquí hay kids que son un huerto entero. Huerto, huerto vintage, eco. Kids de cultivo fácil, perejil, calabacín, tomate, albaca. O sea, todo aquí. No está mal, ¿no? No está mal, no está mal. Semillas ecológicas. Tomate y tomate cherry. Esto. ¿Eso es tomate cherry? ¿Esto es tomate cherry? ¿Tú crees? No, aquí pone tomate de colgar. Es que, claro, los tomates cherry son pequeñitos. Y ese es grande. Vale, pues aquí estamos. ¿Estas son? Están afiladas los dientes para mastigar. Creo que cazan mosquitos. Sí. O sea, el mosquito se para ahí y entonces cierra y se queda el mosquito ahí. Por eso se lo come. Mira, fíjate cuando se cierre. ¿Nos cogemos una, Dani? ¿Así? ¿Sí? Venga, elige la que quieras. Me dijo esta. ¿Esta? Ten cuidado que no te morda. Yo quiero esta porque tiene esta. ¿Porque pueden morder? Vale, ya lo tenemos. Vamos. Toma, yo lo cojo. ¿Te he mordido a mí? ¿Te he mordido? Sí. A ver, ¿dónde? En la otra parte. En la otra parte. ¡No! ¿Qué dices? Sí. ¿Sí? Sí. Como los mosquitos nos molestan siempre la cosa. Pues venga, podemos comprarnos. Para que se coman los mosquitos. Venga. Yo quiero comprarme esta. ¿Tú flipas o qué, chaval? Sí, yo quiero, yo quiero. Es que es súper chula. La pobre tortuga se cree que no hay nada y está intentando pasar todo el rato al otro lado. Ya hay un cristal ahí y no puede pasar y está todo el rato ahí. Es que claro, para llenarlo de esa cosa que hemos pillado necesitamos un montonazo. Yo creo que vamos a poder plantar los tomatillos esos que tenemos y alguna cosa, no sé. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Aquí nos hay bloques? No sé. No sé qué es, amiguitos. No digáis que yo estoy diciendo mentiras porque yo ni lo sé. Yo estoy pensando en nada. No sé. No sé. No sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto es Dani Lleva. ¿Qué pasa, Ana? ¿Es el segundo libro? no son las figuritas las figuritas de la milla que vale para el primer libro y para el segundo y para el que venga que te parece son chulas chulo vamos a ponerlo hombre pues claro esto se pone así así mira aquí hace la misma postura que hace tu personaje que es así con la mano así una mano así esta mano abajo y es la otra mano esto así esto así y así vamos a hacer una foto para el instagram vale así que quietos una dos y tres toma foto chaval que buena a ver mira como le choco a él va la mano evan y dani tenemos que montar el huertecito de los tomates y las fresas y los calabacines y no sé qué más hemos pillado aquí en este hueco que tenemos que te parece tenemos las instrucciones tenemos las piezas tenemos los ingenieros que van a montar el con mi ayuda claro y lo hacemos lo montamos con las grandes hay que hacerlos por la primera efectivamente pues vamos a montar en plan escalera verdad y además hemos pillado unos unos palos así largos bueno palos más maderas para hacer unas patas pero todo esto lo veréis en el primer vídeo de nuestro nuevo canal la familia la familia de dan y llevan la familia de dan y llevan nuestro nuevo canal cuyo primer vídeo se estrena mañana queridos amigos si te veo un poco efusivo es que soy un vaquero es que es un vaquero bueno pues eso nuestro nuevo canal ¿por qué? ¿por qué hacemos el nuevo canal? ¿qué? ¿por qué lo hacemos? ¿tú estás empezando a montarlo ya Dani? sí me he fijado bueno hasta mañana hasta mañana ¡vamos allá!